Primero del bloque de nuestro programa y antes que nada voy a presentar la trivia por Facebook. Entrás ya a Facebook y querés ganarte 5 sets de productos espadoles completitos con toda la higiene necesaria para tu familia. Tenés que contestar esta pregunta. ¿Cuántos años tarda en producirse un cáncer de colon grave? ¿Cuántos años tarda en producirse un cáncer de colon grave? ¿Tarda un año, tarda 5 años o tarda 10 años? No te lo voy a decir ahora. Lo vamos a ver en el tercer bloque. Anda pensándolo. Bueno, y ahora sí voy a presentar al doctor Roberto Forrester, que él es uno de los pediatras más distinguidos del Hospital Británico de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Adiós. Bien. Gracias por las presentaciones exageradas. Bien, bien, bien. Muy distinguido el doctor, así que es un honor para este programa contar con su presencia. Así que bueno, vamos a ver, señor director, nuestra primera diapositiva, que es esta. Causas de muerte de 1 a 14 años en porcentaje, fíjense, 40% accidentes. Doctor, ¿es así? Sí. Recuerden lo que hablamos ya la otra vez. La primera causa de muerte en pediatría son los accidentes. Si sumamos los otros, no superamos a los accidentes. Y la mayoría son prevenibles. Perfecto. Acordémonos que no se dice más accidentes. Son lesiones no intencionales que son prevenibles y previsibles. Lo que vos tenés que hacer es adaptar tu casa a el niño y no al revés. Bueno, señor director, vamos a ver una serie de diapositivas que nos ilustran mucho mejor esto. Esto es caídas. Las caídas son una de las primeras causas de muerte. ¿Y qué nos dice esta foto, doctor? Bueno, que acá en esta casa tomaron las medidas de prevención para evitar las caídas, poniendo rejas o algunas redes o algo para evitar que el chico se asoma, caiga, que es una causa de muerte. La siguiente, señor director, balcones. Balcones también. Acá vemos que por encima de la baranda pusieron una protección que está perfecta. Siempre tengan en cuenta de no dejar objetos en el balcón que ayuden al chico a treparse. Porque uno se queda tranquilo con la protección y resulta que dejó la bicicleta o la escalerita y el chico se trepa ahí. La siguiente, señor director. Andador, el famoso andador. Bueno, andador no lo recomendamos los pediatras. No lo recomendamos. O sea, así de firme, él lo dijo y lo digo yo. Prohibido. Ahí dale, sí. No mejora la habilidad de un chico para caminar y aumenta mucho el riesgo de accidentes. Hay caídas, que se golpea la cabeza, tira el mantel, se tira el agua caliente encima, tira el cable, se tira el televisor encima, se da contra la punta de la mesa, tiene una velocidad que no es la habitual del chico porque se le da las ruedas. Así que no lo recomendamos para nada. La vamos a ver la siguiente. Baranda. 70 centímetros debe tener la baranda y acá también tenemos medidas de prevención. Bueno, más que nada que los barrotes no estén separados más de 10 centímetros para que el chico no meta la cabeza, se quede atrapado. No solo que la baranda sea alta, sino que también el colchón no sea demasiado elevado porque si no el chico se puede tirar y caer. La siguiente, señor director. Cuando lo cambiamos tenemos que tener todo a mano porque si no aparece... Claro. Una de las caídas más frecuentes en los bebitos recién nacidos o de pocos meses es cuando la madre se da vuelta a buscar el algodón. Bien. Esos segundos dicen, no, pero si no se da vuelta solo. Sí, se da vuelta, no voluntariamente, pero se da vuelta o patea, se va corriendo y se cae del cambiador. Exactamente. La siguiente o caída de la cama. En la cama. Poniendo almohadas para que no se caigan, se caen igual. Así que no bajen la guardia para nada en eso. La siguiente, protectores. Está muy bien, chicos ya más grandes que dormen en cama, siempre tener una baranda para que evite la caída. La siguiente. ¿Y esto qué es, Tomás? Mirá, acá tendría un año y pico. Está al borde de una escalera y sin protección, eso es una situación muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Y qué puede pasar? A ver la siguiente, señor director. ¿A dónde queda? En el fondo de la escalera. En el fondo, cayó por la escalera, chicos. Sí, los niños, para los niños la casa es Disney, o sea, quieren, es como dejar en la puerta de Disney y decir, no hagas nada. No, el chico va a querer explorar toda la casa. Si hay una escalera va a querer subirla, si está abajo y si está arriba va a querer bajarla. Y es peligroso. Bien, la siguiente, señor director. Baranda. Arriba y abajo. Exacto. Con esto prevenimos las caídas, porque el chico está abajo, sube y después cae rodando. Bien, Chocho quedó ahí con la baranda. La siguiente. Acá, costurero. Bueno, el costurero tiene objetos punzantes, así que es peligroso. El chico, si tiene acceso a esto, puede lastimarse seriamente. Una tijera es como un cuchillo. Un cuchillo. Y la madre se distrajo hablando por teléfono. Exactamente. No hay que bajar la guardia nunca. No hay que bajar la guardia. La siguiente, señor director. Uy, esto vemos mucho ahí y muertes porque se le cae la televisión encima. Es lo que dijimos antes con el andador, que hay que tener cuidado de no tirar el cable, o sea, no dejarlo al chico andador porque tira el cable y se tira la televisión encima, pero también lo puede hacer perfectamente cuando está deambulando. Bien, así que cuidado con la televisión, que tenga una protección donde no se pueda caer. La siguiente, señor director. Época de fiestas. Pirotecnia. ¿Común? El accidente. Muy común. ¿Qué se sacan? Los ojos. A los chicos les encanta todo lo que es explosivos, pero así como les encanta es muy peligroso y tenemos muchos accidentes esos días. Así que evitarlos. Bien, mire, este chico pobre quedó todo vendado. La siguiente, señor director. Bueno, esto es los autos. La siguiente, la siguiente, lo vamos a pasar aquí y lo vamos a contestar. Lo que vemos mucho es que los padres piensan que lo pueden llevar a UPA. ¿Qué le decimos nosotros? Que si chocan, por más que sea muy, muy bajita la velocidad, los padres abren los brazos y el bebé sale volando. Dentro de los accidentes, uno de los más mortales son los del auto. ¿Qué tiene que hacer una mamá cuando tiene un bebé y va a viajar en auto? Todos los integrantes que estén viajando en el auto tienen que estar atados a un sistema de sujeción. Hay los cinturones de seguridad para adultos y están los sistemas especiales para los niños. O sea, el famoso huevito para los bebitos y después ya las sillas estas con arnés propio para estar bien sujetos. Ahora hay métodos nuevos donde la silla queda encajada en el asiento del auto. El isofix. El isofix, sí. O latch en lo europeo. Pero bueno, esos son los sistemas. Bien, ¿y puede usar un solo huevito para toda la vida o lo tiene que ir cambiando? A medida que va aumentando de peso, va cambiando la sillita. Y ahí, antes la recomendación era mirar atrás hasta el año más o menos. Ahora se recomienda mirar atrás hasta los dos años. El huevito mirando para atrás hasta los dos años. Sí, o la silla esta, que puede mirar para atrás y para adelante. O sea, entonces mira hacia atrás antes de los dos años y a los dos años la doy vuelta y ya mira para adelante. Bien, ¿le puede, mientras va andando en la ruta, sacarlo para darle de mamar? Tiene que frenar el auto. O sea, no puede circular porque es un mínimo accidente y el chico va a salir volando. Todo que esté suelto ante un choque va a atravesar el problema. Bueno, y un familiar, un familiar por el lado de mi padre, primer hijo, iban en la ruta, le dio a dar mamar, chocaron y el bebé apareció muerto. Por lo cual, esto es de todos los días. Fundamental que vos sepas que no te tenés que distraer ni hablar en el auto porque ahí se muere. Dentro de las charlas que damos en TV Crecer recibimos ya dos mails diciendo gracias Diego por salvarle la vida de mi hijo. En las charlas que damos en todo el país para embarazadas padres y abuelos decimos con mucho énfasis esta y me puso en el mail chocamos a más de 100 y por suerte no le pasó ni un rajuño. Así que bueno, fundamental esto. A ver la siguiente señor director. Me parece que estamos así, ¿no? Bueno, y lo otro, la importancia de hacer un curso de RCP. Sí, no solo hacer cursos de prevención de accidentes sino también de reanimación cardiopulmonar porque bueno, en el caso de la situación de que se encuentren con un chico que no reacciona, saber cómo actuar. Perfecto, bueno, acá vamos a poner abajo para terminar los cursos de RCP que da el doctor Roberto Forrest en todos lados, cada vez más cursos, cada vez salva más vidas porque el doctor con sus cursos salva vidas. ¿Lo digo bien así? No, 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 no. Se salvan más vidas con prevención de accidentes que con el curso de RCP, pero bueno, en caso de llegar se salvan. Hay mucha gente que da estos cursos, la gente, ustedes preocúpense para hacer un curso y aprender estas maniobras tan importantes. Bien, hay mucha gente pero yo lo recomiendo al doctor Forrester porque es de la casa y sus cursos no tienen desperdicio. Vas a aprender prevención de accidentes, RCP, todo. Bueno, señoras y señores, nos vamos hasta la semana que viene, acordate tvcrecer.com, no nos vamos, vamos al corte, me maría esto de la prevención de accidentes, corte, nos vamos hasta el próximo bloque, agradeciéndole al doctor, gracias por venir. Gracias Diego. Nos vemos.